¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres! Entonces, ¿qué? Una de éxitos, ¿no? Vale, ahí. Lo que tú quieras. A fuerza de verte llorar aprendí de tus lágrimas. Que el cielo está al lado del mar, que yo soy solamente sal. Inventándome alguna canción que nunca escucharía a Dios. Cualquier odio del amor, te necesito y no sé dónde voy. Solo estaba mejor. ¡Bien! 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 Bueno, un variadito, entonces. ¿Ves? Y también alguna nueva. Ah, estupendo. Bueno, pues... No necesito otra canción mirar tu corazón. Solo hay unos recuerdos que se han vuelto en otra dirección. ¡Bien! 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 Me voy a poner! Tengo que respirar un poco, primero antes de cantar. Es una canción que, más que una canción, es una oración y es un rezo. Se llama Abrazos y aplausos y qué ganas tengo de que llegue el día 9 y cantar esta pandemia como lo que ha sido. Y la primera parte, pues, es que no es ni una canción, no sé lo que es. Pues es el que sea moro que rece moro, el que sea cristiano, el que no crea en nada, el que tal. Pero quería trascender y es una canción que se la... que no hay mucho que decir. Es para... pues para toda la gente que cayó, que no ha sido poca. Abrazos al cielo, por los que se fueron. Abrazos al cielo, por los que cayeron. Abrazos al cielo, en las ventanas es lo que sale del alma. Van el vuelo, luto y duelo, el consuelo y el respeto. La tierra es leve, en paz descansan, abrazando al cielo. Yo me quedé en casa. 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 aplausos al cielo en las ventanas, gracias, 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 gracias por la vacuna antimiedo, por el chute de esperanza, porque la vida es lo primero, aplaudiendo al cielo. Yo me quedé en casa, yo me quedé en casa. Yo me quedé en casa. Bueno, pues como tú quieras, si quieres hacer una más y nos insistes. Pues hombre, hay que hacer la de la despedida, porque si estas gentes no tocaron ni los limones, ni santi y limones, hay que tocar el himno sí o sí, y entonces sí que se puede decir que queda inaugurado este pantano. Vivo al lado del mar, en un pueblo donde perder es lo normal, los que pudieron escapar, ganaron no volver jamás, hoy empezó a llover y todo va a seguir igual, igual de mal, igual de bien y para qué, no tengo prisa y no nací para perder mi tren. Rías altas llevarán los sueños y la realidad, será otro día más, simplemente un día más. La fábrica cerró, las máquinas pararon, se secó el sudor, la cabeza bien alta cuando se tiene el valor, para andar por la vida como el mejor perdedor. ¿Por qué importan hoy los bolsillos del pantalón, lo que está adentro se lleva, se tiene o no? La costa oeste mirará toda la vida, cara al mar, aquí me encontrarás, aquí tengo mi hogar. Sé que aquí nací y aquí quiero quedarme, aquí está mi hogar, donde se acaba el mar. Sigo una tradición, costumbres que esta vez mi tierra me enseñó, vivir con el misterio de saber si vengo hoy. Y aunque lo tengo claro, solo muestro indecisión la confusión, no es mi defecto y hasta hoy me entrego como cuando quiero, solo yo. Ahora ya sabes dónde voy, dónde dejé mi corazón, dónde mi corazón, dónde mi corazón. Sé que aquí nací y aquí quiero quedarme, aquí está mi hogar, donde se acaba el mar. Sé que aquí nací y aquí quiero quedarme, aquí está mi hogar, donde se acaba el mar. ¡Bravo!